Música 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 Si, pero no tiene cadena Ok, la una, pero es que ya los tiros para acá Vamos a ver que los tiros Cae para allá Codía una beja en tu vida a mi Es que tiene pues la beja chiquita también Te dije otra vez Pues voy a ocupar ese, no? Es pura, bien chata ¿Verdad? No iré ¿Verdad? Letra encerró ¿Verdad? No iré No iré No iré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!